Estamos viendo ahorita la producción de la papa, en este caso la cosecha, una cantidad bastante considerable, vamos a ver el tamaño de la papa, mire, mire esta de acá, que belleza de papa, muy bonita, excelente, excelente, estamos viendo la cosecha de las papas, en este caso es la variedad, la capira, capira se llama esta de acá, con esa coloración roja, vemos que está haciéndose la cosecha de la manera tradicional, es haciendo uso de una pala, una asada, en este caso están utilizando uno que ahorita le llamamos, se llama cute, este permite sacar las papas del interior del surco, del huacho, y así poderles amontonar las papas para que en el posterior se haga una clasificación, y con eso se haga ya el cargamento de los camiones que van a llevar como transporte hacia el destino final, que es la venta, una actividad netamente tradicional, acá, acá en estas tierras andinas, vamos a verle acá al señor, cómo cómo hace la actividad de la sacada de las papas con el cute, ah no, este es una especie de cute combinado con pala, pero que para el efecto de la cosecha es una buena cosa, no hace el corte de las papas como la pala, y permite maniobrar con más facilidad porque cubre menos área, mire, así se saca las papas, San Francisco ha dado la mano, el rendo también ha acompañado, es la buena preparación del cultivo, excelente, excelente, ahí le vemos el señor, mire, esto emociona porque el olor a la tierra fresca, y la emoción de ver las papas en cantidad, da mucho que pensar, salud, salud, vamos a ver cómo saca, mire, estas papas, mire el tamaño, mire la cantidad, muy bonita, una cosa excelente, más, estamos haciendo la demostración de cómo se produce, excelente, felicitaciones, muy bien, muy buena cosa, salud. Gracias. 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 la ciudad de la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¿sabes lo que he hecho? he metido la otra cabulla se... alargue estamos viéndole aquí a la señorita como hace la acabada de las papas haciendo uso de la herramienta que es una asada, un cute con toda la facilidad obviamente llena de destreza las manos de ella son el toque preciso para que la producción sea la adecuada excelente un saludo mi señora señorita miren que buena cosa excelente excelente pero no esta juca verá no si si esta juca si son unas que ya hicieron fritas unas gruesotas no estuvieron pero por aquí no 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 no